Buenas tardes, mucha atención, un juez dictó medida de aseguramiento contra el cantante de reggaetón Kevin Roldán por presunto abuso sexual. La denuncia fue interpuesta por su compañera permanente. Durante la audiencia, la fiscalía le imputó los cargos de secuestro simple, acceso carnal con persona incapaz de resistir y violencia intrafamiliar. Florencio Sánchez, ¿qué más se sabe sobre esta investigación? Adelante, buenas tardes. Hola, Jessica, buenas tardes. Atención, un juez de garantía de Medellín acaba de enviar a la cárcel al reconocido cantante de reggaetón Kevin Roldán. Según la denuncia que fue interpuesta por su propia compañera sentimental, según ella la mantenía encerrada, secuestrada en su apartamento y no le permitía salir a la calle. Dice que también la golpeaba y en varios casos, supuestamente, la accedió carnalmente de forma violenta. Por eso la fiscalía le imputó los delitos de acceso carnal con persona incapaz de resistir, violencia intrafamiliar y también acceso carnal contra su propia compañera permanente. Según la investigación que adelanta la fiscalía en varias ocasiones, el cantante Kevin Roldán, que es conocido como un reggaetonero a nivel internacional, pues la maltrató y por eso la fiscalía le pidió a un juez de garantías que lo enviara a la cárcel.